¿Quién será la reina que era mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la reina que era su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a ver Yo no sé, yo no sé Te he querido volver a vivir Yo no sé si oír el calor de tu amor De tu amor que me iría a sentir Que me iría a querer ¿Quién será la reina que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la reina que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la reina que me quiera a mí? ¿Quién será la reina que me quiera a mí? ¿Quién será la reina que me quiera a mí? No sé si va a poder No sé, no sé, no sé No sé si volverá No será, no será, no será No sé, no será ¿Quién será, quién será? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si va a poder Yo no sé, yo no sé No sé si volverá No sé, no sé, no sé ¿Quién será, quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias por ver el video.